qué tal a todos en este nuevo vídeo les quiero enseñar cómo activar la línea de WON antes de nada les voy a dejar muy claro de que el año pasado hice un vídeo parecido pero resulta de que era otro tipo de procesos era un poco más difícil pero ahora WON ha simplificado bastante y entonces existe dos formas de cómo registrar la línea una es marcando el asterisco 305 que es así como le voy a mostrarles la pantalla asterisco 305 pero resulta que esa línea no está funcionando bien la otra es ingresar directamente desde la página de WON y les voy a dejarle todo en la descripción bueno va a aparecer esta página así simplemente coloca su nombre su segundo nombre apellido segundo nombre cédula de ciudadanía o si tienen extranjería número de documento el número de WON a legalizar que eso lo normal se va a encontrar la parte trasera de la sim o cuando usted recién compre la sim la llega con su número coloca su correo electrónico coloca el departamento ciudad dirección tatatán y bueno una vez ahí activamos donde dice no soy un robot autoriza todo y le damos donde dice siguiente una vez aquí nos va a pedir el código que nos va a llegar en nuestro teléfono por mensaje de texto y listo ya sería todo simplemente se coloca acá el dígito que lo vamos a colocar y una vez aquí nos va a decir de que el equipo fue registrado de forma satisfactoria o si no nos va a pedir ya la información u otro tipo de cosas que lo normal sería la fecha de expedición de la célula pues para poder completar los pasos y pues nada espero que les haya servido háganme saberlo con un like suscríbete a ti la campanita en todos y nos vemos para la próxima